Ya estamos al aire, padre. Adelante. Qué gusto saludarte, María. Este, y gusto saludarlos a todos. En mi último, mi penúltimo día de gira artística, ya mañana me pongo en camino, así que mañana tampoco tendremos programa. Ay, padre, ¿todavía anda por acá en Modesto? No, estoy en Livermore. Ah, está en el mundo. Hoy me voy a dedicar a ir de compras, ya que ando en la civilización, porque allá en el pueblito de Samo y Canijo no hay ninguna tienda, almacén y tienda donde podamos encontrar cosas esenciales, así que hoy me voy a dedicar a ir de compras antes de ponerme en camino el día de mañana. Y como me corren del hotel a las 11 de la mañana, pues ya estaré en camino, además necesito llegar a tiempo para la misa de la tarde. Y para la cuatequesis, ya vamos a tener cuatequesis. Recuerden, mañana tenemos cuatequesis también, formamos Catholic Church a las 7 de la noche. Muy bien, sí, Chavita está bien loco, por eso le estás haciendo así, ¿verdad? Me está preocupando, Chavita. Pero fíjate que es bonito que estos problemas técnicos que aparecieron entre María Portillo y Chavita pudieron resolverlos. Por eso son mis consentidos, fíjate. Tú como que haces méritos para que seas mi consentida, pero ellos son mis consentidos, definitivamente. Sí, pero siguen siendo ellos, padre, me da gusto, qué bueno, no le hace, porque ocupe un poquito en su corazón, no importa. No, tú me caes bien, hasta eso. Hasta eso, como que siento que te quiero, fíjate, hasta eso. Mire, pues Chavita está risa y risa, ha de decir, mira, esto está ahí nomás dando lata, ¿verdad? Muy bien, fíjate que estos días han sido muy especiales para mí, ha sido muy impresionante. Bueno, en Tracy ya les había platicado cómo fue el reencontrarme con tanta gente linda que hubo como 500 personas en la celebración de la misa, que, por cierto, ya el obispo nos ha escrito que la dispensa de asistir a misa queda suspendida. Ahora sí, todos tenemos que asistir a misa los domingos, salvo que tengan coronavirus o que tengan alguna enfermedad contagiosa. Entonces, por favor, no se paren en la iglesia, sigue la dispensa para ellos. Pero ya no hay pretexto de que, ay, tengo miedo de que me contagien. No, vacúnate. Este, y a partir del día veintiséis de este mes queda suspendida esa dispensa. Así que todos a participar en la santa misa, ¿ok? Bueno, pues esperamos, gracias a Dios por eso, Padre. Es bueno escuchar nuevas noticias después de tanto tiempo, ¿verdad? Y ojalá que todos, cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de regresar a la iglesia. Y de vacunarnos. Además, los que no se han vacunado tienen que vacunarse. Me topé en Tracy con cada gente más sangrona, que decían, no, es que dijo un obispo que no me podía vacunar, sácate a la fregada. Ese obispo seguramente también celebra matrimonios de homosexuales o demás. Es decir, si no piensan como tú, entonces están mal. O sea, le haces más caso a los chismes. Ah, y además hay una pulsa. Hoy qué día es, 16 o 17, ya no sé qué día estamos. Hoy es 17 de junio del año 2021, Padre. Todo el día. Oye, y a ti ya te vacunaron, ¿verdad? A mí ya me vacunaron, gracias a Dios. O sea, para que vean esos mensos que andan creyendo en cuentos y en chismes, es que no pasó nada. Yo todavía sigo aquí vivito y coleando y no me afecto en nada. Bueno, este no, son puros cuentos. Así que, por favor, vacúnense. El Papa lo ha dicho, los obispos han dicho, que si no nos vacunamos, no solamente atentamos contra nuestra vida, sino contra la vida de los demás. Bueno, eso pasó en 13. Ahora, este, en, fui el día de antier a Cadmón Bay, a nuestra señora Pilar. Híjole, qué padre. El padre Corral, que siempre se portó muy lindo conmigo, cuando me corrieron de San Francisco, y pasé un año buscando a ver en qué podía trabajar el padre, me escuchó muy bien, muy fraternalmente, y me dio un donativo cuando más lo necesitaba. Eso no lo puedo olvidar. Y ahora, hija Mon B, me recibió de una forma fraternal muy hermosa. Iglesia llena, con un montón de gente que nada más los deja uno 20 años y envejecen todos, ¿eh? Qué bárbaros. Bueno, este, fue algo muy bonito. Me cantaron las mañanitas, me hicieron unos pasteles, así más o menos como la gelatina que me hiciste, este, y como el pastel que me hizo María Portillo, acá también hicieron pastel, gelatina, me dieron un banquete padrísimo, ¿no? Este, como el vampiro que llega todo sangrando, le dicen a su papá, a ver, ¿qué pasó? Es que me di un banquetazo. ¿Chupaste mucha sangre? No, me caí con la banqueta y me sangré todo. Bueno, no, acá me dieron un banquetazo, pero no contra la banqueta, sino que preparan una comida muy sabrosa, muy rica. Hubo unos testimonios hermosos, algo que yo ni siquiera esperaba, una chica dice, ¿no me reconoces? Le digo, pues estabas muy chiquilla. Dice, no, usted me dijo que no me casaba. Me dio mucho coraje y luego me di cuenta porque me decía que no me casara y le tengo mucho agradecimiento. Usted ha sido un ángel para mí. Ah, caray, bueno, pensé que estaba enojada conmigo. No, sí, estaba enojada con usted cuando me dijo que no me casaba, pero ya entendí por qué. Y me dio mucho gusto. Bueno, ok. Hubo testimonios así hermosos, cosas que uno nunca se espera. Una palabra, yo creo que es como esa semilla que avienta uno y que no sabe cuándo va a germinar. Palabras que uno dice y que sin embargo cambian la vida para alguien. como una chica que también me dijo, recuerdo que me dijiste esas palabras que me han, que cambiaron mi vida. Una patada del cuchiflá significa un paso adelante. Bueno, pues eso le cambió la vida, bendito sea Dios, ¿no? Y alguien que me encontré que me vio fumando allí en Germán Béa, fuera con un alzacuello y todo, y que él se paró y que me dijo, ¿por qué fuma? Le dije, ¿a ti qué te importa? Es lo que dice él. Normalmente no respondo eso. Le digo, por dos razones, porque me gusta y porque me encanta. Bueno, pero le llamó la atención, seguimos platicando, y me empezó a atacar por la Virgen María. Él era de la luz del mundo, era predicador de la luz del mundo. Entonces le empecé a hablar de la Virgen María y le dije, oye, ¿cómo podemos ofender a la mamá de Jesucristo? Es como si tú me quieres mucho, pero me mienta la madre, te parto el hocico. Es decir, ¿cómo podemos ofender a María Santísima? Entonces le llamó la atención y lo invité a que se quedara en misa. Estuve en misa y trataba del hijo pródigo y que se sintió él llamado precisamente por la homilía a regresar. Y luego me buscó en pescadero y que hablaba acerca de los reciclados de Dios. Una homilía que di que no me acuerdo, pero eso le llamó la atención y entonces fue a la luz del mundo y dijo, ya no puedo seguir predicando con ustedes. ¿Por qué? Porque lo que decimos es ofensivo a Dios. Así que dejó la luz del mundo y ahora milita en la fe católica y son cosas que pasan y que uno ni siquiera se entera o no piensa en el efecto que puede tener. Ayer fui a la parruquia de San Pedro y hubo muchísima gente, gente que me agradeció mucho, que me felicitaron. Fue algo hermoso. Luego me fui a pasear a San Francisco, fui a comer comida italiana, muy rica, y quería ver la pulsíncula cuando vayan, vayan a ver la pulsíncula que es una réplica exacta de la iglesia pequeñita que hizo San Francisco de Asís le llama la pulsíncula porque es la partecita que se corta de la hostia y se coloca en el cáliz. Es una capillita tan pequeña, tan pequeña, que no cabe ni la menor duda. Es decir, el Cristo en lugar de estar así, está así. No, no es cierto. Cuando entra el sol, la gente tiene que salir. Bueno, pero esa pulsíncula está actualmente en una basílica ahí en Asís, es preciosa, pero al entrar a esa capilla uno entra a otro mundo, es hermoso. Y se hizo una réplica y se trajo un ladrillo de la pulsíncula original y está allí, es hermoso, ahí es en San Francisco, la calle Columbus, cerca de la basílica nacional de San Francisco de Asís. En esa ocasión estaba cerrada, las visitas están limitadas por el COVID, pero asegúrense que esté abierta, vale la pena visitarla. Y luego ya de ahí, fui a una iglesia donde se casó Mary de Monroe, que siempre la veía y decía, ay, qué bonito, a ver si un día voy, y ahora me di el lujo de ir. Preciosa es la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y cuando entré dije, ay, pues yo ya he celebrado mis aquí, hombre. Nada más que había entrado por el estacionamiento por la parte de atrás y no me había dado cuenta de que era esa iglesia, no la había visto de frente, pero fue algo bonito. Luego, quería ver el mar, así que me fui a ver por la costera antes del Golden Gate, ahí me estacioné en la playa, viendo Alcatraz, viendo el Golden Gate, viendo pasar los barcos de carga que pasaban por el Golden Gate. Pasé un buen rato ahí platicando con Dios y de repente mi hermano Jairo me llamó y pude platicar con mi hermano Sergio que estaba hospitalizado para estudios. Lo vi muy sonriente, le dije, oye, me da gusto verte sonriente, de buen humor. Yo siempre estoy sonriente, me dice. Bueno, la comida, ¿qué tal? No, ya es muy buena, me dan a escoger. Y Jairo ya después se quedó a comer ahí con él, le llevaron comida también, que se comieron unos sacos ahí de arrachera, muy sabrosos, fíjate qué bonito. Y ya hoy a mi hermano lo llevan a casa de mi hermana, así que esperemos que se ponga muy bien con el tratamiento y demás, no sé cómo vaya a ser, pero eso me da mucho gusto. Así que Dios se ha portado muy padre con él. Y además ese encuentro que tuve con ustedes ahí en la estación de Unidos por Cristo y María fue, es algo inolvidable, es algo inesperado. Como que Dios se ha portado muy bien conmigo, pese a lo mal que me portó con él. Este, pero realmente ha sido algo hermoso. Así que, le dices a Dios. Pues, qué bueno padre, me da mucho gusto verlo más que nada así con ese, con esta sonrisa, con siempre alegre, a pesar de todo lo que llevamos cargando. Y qué bueno también por la salud de su hermano, que ya está mucho mejor. Qué bueno, que usted se haiga y se esté divirtiendo todavía en estos infiernos, diría yo así, muy calientes. Ya se va a regresar a lo frío otra vez. Y pues, ojalá y Dios quiera que pronto regrese, padre. Y luego, la siguiente semana, voy a hacer mi gira artística por la Dios de Los Ángeles. El día 26, sábado 26, voy a celebrar misa en la parroquia de San Emilio, en el Linwood, California, y va a ser a las seis de la tarde, en Linwood, y luego el día, entonces, 28, el día 20, a ver, 26, el sábado, 27, domingo, 28, el lunes, el 29, voy a estar el martes 29, a las seis de la tarde, en la parroquia de Holy Cross, en Moor Park, California. Y por cierto, me encontré a muchos radiovidentes, que me dio mucho gusto verlos, saludos a todos, por favor, los que tuve la oportunidad y el gusto de verlos, este, de conocerlos cercanamente, así que muchas gracias. Bueno, y ahora sí, vamos a trabajar. ¿Hay alguna pregunta, chisme, o comentario? ¿Aclaración dura? Tenemos algunas preguntas y la primera pregunta dice así, dice que esta pareja se casó y sabe claramente que cuando se casa, este, el esposo entrega las arras a la esposa y con eso, pues, promete, pues, darle todo, ¿verdad? Lo necesario. Recibe esas arras como signo de mi amor y como signo de que, de mi compromiso para proveer todo lo necesario en nuestro hogar, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Eso tradicionalmente es el signo de compromiso de ya no decir esto es mío y esto es tuyo, sino lo nuestro. Entonces, ya no hay lo tuyo y lo mío, sino que es lo nuestro, lo comparten todo. Tradicionalmente, hasta el siglo pasado, donde el hombre era el proveedor, el que trabajaba, se partía el lomo para proveer a su mujer y su mujer se hacía cargo del cuidado de la casa, de la educación de los hijos y de proveerle al marido que tuviera que llegar a casa a ser bien recibido después de haber trabajado. Estaban muy bien definidos los programas, el papel, pero hoy en día la mujer también tiene que trabajar, pero el hombre sigue con ese concepto de que, ah, no, tú eres mujer y a ti te toca lavar los trastes, lavar la ropa, limpiar la casa, además de trabajar y de proveer dinero. Se rompió ese signo, pero por lo tanto también el hombre debe de limpiar la casa, de lavar la ropa, de ayudar a los quehaceres domésticos, de cocinar también para su mujer, de, es decir, compartir todo y enseñar que los hijos también, parte de la familia también les toca trabajar. Son trece monedas las que se dan. Es un signo precisamente de que el esposo proveía la garantía de que iba a proveer del bienestar de su esposo y de su familia. Cada moneda representa un mes del año pero hay una treceava moneda. ¿Por qué? Porque siempre se considera que hay que actuar en caridad. El amor que se tienen mutuamente los esposos como el amor de Cristo y de la iglesia debe de ser fecundo y de amor en caridad y misericordia hacia los demás. Entonces, esa treceava moneda significa la caridad que deben de dar para los demás. Entonces, es la responsabilidad de compartirlo todo. Si no se trata de que yo tengo mi dinero en tu trabajo y tú gastas lo que... Ahí te doy a cuenta gotas, ¿no? Oye, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz y lo que sobre. Guardas ahí para mis copas, peso por peso, siempre hasta llegar a dos. No, no se trata de andar de cuenta chiles. Se trata de compartirlo todo, de entregarlo todo y de distribuirlo equitativamente. Entonces, si alguien no lo está haciendo, no está cumpliendo con la finalidad del matrimonio que es compartirlo todo. ¿Y qué se puede hacer en este caso? Pues hablarlo claramente, sentarse y hablarlo y si es necesario, para eso están los padrinos de velación, que es una pareja que ustedes escogen porque le tienen confianza, porque les dan un ejemplo de vida y porque van a velar por la santidad de su matrimonio. Si eso no basta, recurran a un sacerdote que los oriente al respecto. Si eso no basta y si se lo recomiendo, baste o no baste, vayan al encuentro matrimonial. ¿Tú ya lo tomaste? No, padre, no he tomado yo el encuentro matrimonial. Mira, el encuentro matrimonial no es necesariamente para las parejas que se están agarrando de las greñas y que están peleando y que están mal. Es para todo matrimonio. Ustedes van a descubrir, si ya se aman y se quieren mucho, qué bonito, van a descubrir muchas cosas que quizá no habían tomado en cuenta. Por ejemplo, unos amigos míos que fueron al encuentro matrimonial y que salió el hecho de que ¿por qué él se enojaba cuando ella digo, porque ella se comía las tapas del pan blando, del pan bimbo, vamos a decir, y él siempre dejaba las tapas hasta el final. Ella decía, pues yo me los comía porque tú los dejabas. No, es porque la tapa conserva más fresco el pan para evitar que entre el aire se ponga duro. Dice, ah, pues yo como veía que tú las dejabas. Luego, otra pareja que decía, yo siempre he procurado a mi marido estemos enojados o contentos que nunca le falte un vaso de leche tibia en su buró antes de acostarnos. Dice, y durante 25 años nunca me he atrevido a decirle que odio la leche tibia. Es decir, se dan cosas que no tienen la confianza de hablar. Entonces, ese encuentro matrimonial les enseña a cómo comunicarse puntualmente y se dan cosas que por años no habían considerado o no conocían el uno del otro. Así que le recomiendo que tomen el encuentro matrimonial. ¿Ok? Muy bien, padre, muchas gracias. La otra pregunta dice que es una señora que le prestó mil dólares a su gobierno pero se separaron de su esposa y que le mandó cobrar dice que ahora se siente muy mal que si estuvo bien que le haya cobrado o... La señora le mandó a cobrar al dienor que ya se separó. Ajá. Le dijo a su hija que le dijera pues a su marido que le pagara el dinero que le debía y dice que ahora ella se siente mal que ¿qué puede hacer? Pues yo creo que ya lo pasado es pasado. Yo creo que pagarías más que en un abogado o pagarías más en un psicólogo para estar estable y para ser feliz. Si te separaste por alguna razón no hay problema. Yo creo que lo que le deberías de pagar a un psicólogo mejor págaselo a tu mamá no se lo cobriste a tu marido. Mira ya las cosas sí entre más lejos es mejor si se lo prestó a su yerno cuando estaban casados es porque se lo estaba prestando a ti. Es decir se lo estaba prestando a la hija que estaba en una situación en la cual necesitaban ahora la hija cuando tenga oportunidad que se lo pague a la mamá y ya. Creo que ya se lo pagó padre ya se lo pagó el muchacho pero dice que él se siente mal por verse lo cobrado. Mira cuentas claras y el chocolate es eso ¿no? Ya eso es pasado el pasado ya me dio mucho gusto conocerte no nos llevamos bien que Dios se bendiga sé feliz y yo buscaré ser feliz ya a fin de cuentas es cosa del pasado ¿no crees? ¿Tú qué piensas María? Pues yo pienso también eso padre que pues en realidad creo que ella se siente un poquito mal porque pues ya no está con su hija a lo mejor es lo que ella se siente mal ser recobrado pero pues yo creo que yo habría de haber hecho lo mismo ¿sabes qué? pues no pudieron hacer vida pues ya cada vez que se vea por su camino y como ella dice ella era un ahorro que ella tenía que me iba a servir a ella para cuando ella estuviera grande entonces yo pienso que hizo bien pues también cuentas claras y chocolate espeso ¿no? Claro la siguiente pregunta padre dice que está una está una pareja viviendo juntos pero no están casados se van a ir al infierno pecadores dicen que ellos se quieren casar que su esposo no tiene los papeles de cuando él fue bautizado ¿qué pueden hacer? este no tiene los papeles de cuando fue bautizado ajá imagino que es están los viejitos que dicen oye después de tantos años de vivir juntos ¿qué somos? esposos amantes hermanos ¿o qué? bueno ese Alzheimer que no les ayuda y dice oye después de tanto tiempo ¿no crees que deberíamos de casarnos? ay pero así de viejos ¿quién va a querer casarse con nosotros? bueno mira qué bueno que se quieren casar me da mucho gusto señal que se llevan bien el no tener los papeles de hecho no necesitas tener los papeles de bautismo para casarte porque siempre se deben de encargar a la iglesia donde te bautizaron aunque tengas el acta de bautismo viejita no necesitamos la nueva con fecha actual ¿por qué? porque el día en que te cases la parroquia donde te casaste va a mandar un testimonio una nota a la iglesia donde te bautizaron diciendo ya Petronila se casó con Anastasio en tal parroquia tal fecha y entonces no se ponen las notas marginales de la fecha del bautismo se pone ya Petronila se casó con Anastasio tal fecha o sea que si Petronila se quiere casar otra vez le van a pedir la fe de bautizo con fecha actualizada y en las notas marginales va a decir Petronila se casó con Anastasio tal fecha tal otra ah Canija no te puedes volver a casar a menos de que presentes el acta de defunción de tu marido o que presentes el acta de que tu matrimonio fue nulo este entonces es para constatar que realmente no se está cometiendo adulterio que hay libertad para contraer matrimonio esa es la razón por la cual se pide esa fe de bautizo original ahora hay casos por ejemplo en El Salvador que fueron incendiadas iglesias o que en México mismo este ha habido algún terremoto o algo que se han perdido las actas o demás entonces en la diócesis o en la parroquia nueva se dice se hace un acta suplatoria suplatoria diciendo de acuerdo al testimonio de la mamá de Anastasio este dice que fue bautizado y que lo trajeron a bautizar a tal fecha esta iglesia los documentos se han perdido debido a que hubo un incendio cualquier cosa se hace una acta suplatoria que está firmada bajo juramento de parte de los testigos que estuvieron cuando fue bautizado esta persona pero eso se hace en la iglesia donde fue bautizado ok platica con tu párroco él te va a indicar cuál es el procedimiento a seguir es que vive muy lejos no si no tienes que ir en persona se puede pedir ahora gracias a dios existe el internet y podemos entrar en la página web y llamar por teléfono y solicitar el acta de bautismo y te ofrece dar un donativo por los gastos que requiera lo que sea y todo tranquilamente pero no es pretexto ok se puede resolver muchísimas gracias padre por sus respuestas por aquí Lupita Azul le dice que Dios lo bendiga y que creo que no estuvo el día de ayer ¿verdad? dice que con un día que no miraron tu programa se siente como que ya fue mucho tiempo así es que pues lo extraña padre y también mañana tampoco voy a estar acuérdense mañana voy a estar manejando ok ya saben mañana el padre no va a estar con nosotros nuevamente y pues a lo mejor se les va a hacer un poquito también un poquito largo el día ¿verdad? y pues también Elena dice hola padre muy buenas tardes aquí nuevamente presente en tu programa gracias por todas sus enseñanzas respuestas y su tiempo bendiciones y también lo mandan saludar por sus 40 años de sacerdote también este te mandan abrazos y saludos gracias y eso es todo lo que tenemos hasta el momento padre muchísimas gracias me habías hecho una pregunta también antes acerca de la diferencia de los aquí tengo otra mire perdón ya se me andaba pasando dice que qué diferencia hay entre los los gormones y los abatistas bueno los mormones surgieron por joseph smith que él andaba preocupado por encontrar la verdadera fe y según él se encontró con la santísima trinidad que le reveló que ninguna de las iglesias era la verdadera que él le iba a revelar la verdadera iglesia y le dio con un ángel para encontrar un libro con páginas de oro que era el libro del mormón mormón que era un profeta un expedicionario que para construir el templo de salomón y traer maderas preciosas y demás llegó hasta américa y se encontró con una tribu de israel que se llamaban los lamanitas entonces ahí habla de ese libro del mormón que después de copiarlo se desapareció el libro mágicamente entonces el ángel Gabriel le reveló que él sería el fundador de esa iglesia entre las características desde que los hombres podían tener muchas esposas originalmente ellos entraban a los pueblos mataron a los hombres se quedaban con las viudas eso es parte de la historia negra de los mormones joseph smith fue linchado encarcelado y linchado por los crímenes que había pasado cosa que los mormones no van a reconocer tiempo después en que la ley de los estados unidos prohibieron la poligamia entonces dijeron que el ángel Gabriel se les había manifestado y que les había dicho que ya no era necesario que fueran polígamos aunque hay algunas comunidades mormonas que siguen siendo polígamos el hecho es de que actualmente les tengo mucho cariño a los mormones mucho respeto mucha admiración porque son muy familiares son muy comprometidos son viven en la caridad se comprometen realmente a vivir su fe ellos tienen lo que se llama el lunes de hogar en el cual se reúnen y celebran con familias varias familias y demás en alguna ocasión me invitaron aún allá en México les dije bueno y todos ustedes eran católicos sí bueno pues me da mucho gusto el hecho de que de esta celebración ha sido muy bonita además los 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 bolillos con fricoles y quesos están muy sabrosos porque te dan de comer y todo les dije pero lástima que ustedes no hayan descubierto en su propia parroquia eso que se hace también normalmente en los grupos de catequesis en los grupos de movimiento familiar cristiano en los grupos de comunidades eclesiales de base etcétera y que una parroquia activa es lo que hace ser una parroquia familiar entonces lástima que ustedes no hayan descubierto en la fe católica lo que están viviendo aquí pero yo he convivido con mormones incluso cuando estaba con viva la gente estuve en casa de una familia mormona muy lindos ellos este y son gente muy linda un ejemplo es Donnie y María Osmond ellos son mormones este bueno ellos celebran el domingo pero ellos consideran que Cristo no es Dios sino un profeta celebran la pasión de Cristo y todo lo que quieras los cantos mormones son hermosísimos sus iglesias hermosas son tienen su fe y la viven comprometidamente ya no hay nada de eso que surgió en un principio de con Joseph Smith son gente muy linda muy comprometida este incluso ellos cuando presentan el servicio militar se niegan a aportar armas cuando son obligados pero no toman las armas y porque está en sus principios ahora la pregunta es los sabatistas son muchas las religiones que son sabatistas sobre todo los adventistas del séptimo día y bautistas del séptimo día etcétera ellos ellos se basan en que la ley de Dios establecida por los desbandamientos es de que guardarás el sabat el sábado entonces ellos consideran que porque se celebra el domingo no es ley de Dios el sábado pero no han entendido que Cristo dijo este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados si es una alianza nueva quiere decir que la antigua alianza ya llegó a su plenitud o sea ya tuvo su cumplimiento en el momento de la crucifixión se rasga el pelo del templo que guardaba el santa santoro el tabernáculo se rasga de arriba a abajo significando se ha cumplido y empieza una nueva alianza esta nueva alianza es con la sangre de Cristo ya no es con la sangre del ovillo de nada hay un mandamiento nuevo que si lo cumples cumples con los otros diez amense los unos a los otros como yo los he amado el amor hay una tierra prometida que es el cielo es al cual todos son bienvenidos a formar el nuevo pueblo de Dios el cuerpo místico de Cristo Cristo resucita el primer día de la semana no el séptimo el domingo es el primer día de la semana en domingo la iglesia nace en Pentecostés el domingo de Pentecostés entonces da un nuevo matiz a celebrar el domingo la alianza nueva con una vida nueva con Cristo que nos lleva a todos a esta nueva alianza es por eso que nosotros celebramos el domingo más que el sabat Jesucristo Jesucristo mismo respetó el sabat al igual que los apóstoles porque eran judíos y en un principio los apóstoles se seguían reuniendo en el sabat pero ya las celebraciones eucarísticas se empezaron a hacer el domingo el ágape este las es por eso que celebramos el domingo entonces básicamente las las iglesias adventistas o sea del sabat no son surgidas de la iglesia católica sino creadas por espontáneamente por alguien que se le ocurrió como el caso de los mormones Joseph Smith o como Carl Russell que creó los testigos de Jehová y otros que han creado sus propias iglesias pero yo creo más más que nada en el fundador de la nuestra porque es Jesucristo yo le doy más credibilidad a Jesucristo que a Russell o a Joseph Smith o a cualquier otro ok o al de la luz del mundo tampoco muy bien padre muchísimas gracias por su enseñanza por todo su tiempo que dedica aquí al ministerio de nuestro Jesús de María y todos los los escuchan los pierdes los escuchan porque si de verdad que si tiene muchos pierdes la escuchan y pues gracias nos estaremos escuchando el próximo lunes si Dios nos lo permite Dios mediante este que Dios les acompañe les bendiga y feliz día del padre ok muy bien ese domingo ese domingo ya es día del padre verdad si correcto felicidades a todos los papás que tomen el ejemplo del señor San José que supo ser un verdadero caballero un buen esposo un padre protector y ejemplar un buen trabajador así que ojalá que sigan el ejemplo del señor San José y que Dios todo poderoso les acompañe les colme de gracia y bendición en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que les vaya a todo mecate gracias padre recibo saludos de Lucero Parra también que está mirándolo por medio de Facebook Live gracias Lucero me dio mucho gusto verte gracias padre bendiciones que Dios les bendiga gracias 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 gracias